Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del V Comando Militar Regional, en coordinación con el Destacamento Militar Sur, mediante retén militar en el Empalme Las Lajitas, municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, el 22 de junio de 2021, retuvo a 23 migrantes ilegales de nacionalidades chilena, haitiana y estadounidense, quienes ingresaron al país de manera ilegal por pasos no habilitados, procedentes de la República de Costa Rica, siendo rechazados hacia el país de procedencia en cumplimiento de la Estrategia de Estado Muro de Contención, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.